Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros la forma que he encontrado de cómo despertar la respuesta simpática de las cuerdas de un citar. Tengo este citar nuevo, que es un prototipo que estoy desarrollando. Se trata de un citar de seis cuerdas principales estilo Ravishankar, de la cual solo tiene dos cuerdas chicaris, y le quita uno para poder tocar mejor las cuatro primeras cuerdas principales. Y acaba de llegar hace poco, y una vez afinado ahí encontramos la respuesta simpática del sa. . 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 cuando es un sitar y lo afinan, según comento en los vídeos, no sé si lo habrás visto, por aquí arriba te lo dejo. Una vez afinan las cuerdas principales y las cuerdas simpáticas, que este sitar suena espectacular, hay que mover los trastes, siempre te recomiendo con la ayuda de un afinador, para que la nota que toques sea la misma que está bajo afinada y con lo cual al pulsar se acoplie y resuena. Cuando un sitar es nuevo, puede ser que le falte respuesta simpática. ¿Cómo se logra esto? A través de tocarlo mucho. Está claro, cuando más tocas su sitar, mejor suena, y cuando más tocas, mejor tocas al final. Con lo cual es un buen buen, lo mejor dicho. ¿Y cuál es la forma que he encontrado yo para despertar la respuesta simpática? A un sitar hay que enseñarle dónde están las frecuencias. Y ahora esto es un GA. ¿Cómo enseñarlo si tal como son las notas? Si tú quieres que resuene en GA, vas desde RE y estiras. Ahí está resonando, entonces hay que incidir sobre esa frecuencia. ¿Ves? De ahí ha cogido el arbolico ya. T-B-A-M-A. Lo tengo al final sobre la RAGAÑAMAN. Ahí está el armónico. Le corto un poquito. Y ahí aparece el armónico. Aquí vemos el PA. Que se acopla. Tiene un buen sustain. Y así, poco a poco, las notas que no se os acople, que no respondan por simpatía. Lo tengo antes que no se lo accederá. Aquí tenemos el backbone control del D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Y creo que esto se recogen. Esto es el mismo ensayo. una a una vas despertando la respuesta simpática de todas las cuerdas. Si esto no te fuera suficiente quizás es posible que te toque cambiar alguna cuerda de las cuerdas simpáticas a aquellas que veas que resonan menos. Incluso el Jaguari del Citar, del puente auxiliar, del puente de las simpáticas, también se lo puedes abrir un poco para que coja más resonancia. Esto es un Da, un bajo que no termina de acoplarse. Este es el Da alto, ¿ves? Como apenas se está acoplando. Si esto es de Pa No. 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 esta volando otra vez esto es re para todo esto te recomiendo que te hagas un afinador porque podrás afinar las cuerdas principales las cuerdas simpáticas y luego comprobar que al pulsar sobre cada nota es la misma nota y si no se te acopla el mismo afinador puedes afinar desde la nota anterior la nota más baja encontrar donde resuena y ver si está exactamente en la nota así poco a poco cuando más toques el citar pues al final mejor sonará espero que te haya sido de ayuda este video y si te gusta más no dudes en dejar un comentario y suscribirte ser felices y y y y y y y y